Amén. Este canto que voy a cantar dice que bonito es amar. Amén. Este canto Dios le dio a mi papá y mi papá lo dio a mí, le grabé. Amén. Entonces, qué bonito es saber que Dios nos ama. Amén. Siente un bien cuando un esposo, un querido, un novio, una novia dice te amo. Amén. Se siente bonito. Amén. Pero se siente más bonito cuando Cristo Jesús viene y te dice, hija mía, te amo. Hijo mío, te amo. Porque yo morí por ti. Amén. Escucha este canto. Qué bonito es amar, cómo Dios te llama a ti. ¡Qué bonito es el amor que Dios tiene para ti! ¡Qué vengo a decir que Dios es amor! ¡El que anda en amor, anda con Dios y Dios con él! ¡Acéptale como tu Salvador! ¡Acéptale que andarás en amor! ¡Te quiero decir que Dios es amor! ¡El que anda en amor, anda con Dios y Dios con él! ¡Qué bonito es amar como Dios te llama a ti! ¡Qué bonito es el amor que Dios tiene para ti! ¡Qué vengo a decir que Dios es amor! ¡El que anda en amor, anda con Dios y Dios con él! ¡Acéptale como tu Salvador! ¡Acéptale que andarás en amor! ¡Acéptale como tu Salvador! 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 ¡Ben, ¿ rock! ¡Gracias!